Sí, y otra vez, y otra vez, con sabor, sabor a cumbia, y en serio, de Argentina Producciones, para todo el Perú, y llamadas arriba a todo el mundo, muévanse, 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 con sabor. Te amo y necesito olvidar, porque sé que no eres libre, mi corazón tiene que resignarse, a creer que tú no existes. Una lágrima, brota de mi alma, porque mi amor, no te puedo entregar. Eres libre, ya eres de alguien, y a mi lado nunca podrás estar, nunca podrás estar. Y para todo el Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, somos Zambaray. Te amo, necesito olvidar, porque sé que no eres libre, mi corazón tiene que resignarse, a creer que tú no existes. Una lágrima, brota de mi alma, porque mi amor, no te puedo entregar. No eres libre, ya eres de alguien, y a mi lado nunca podrás estar, nunca podrás estar. Amor. 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 Gracias por ver el video